Cómo mejorar la calidad de carne del cordero, con el aumento de la demanda de productos de carne de cordero, cómo mejorar la calidad de los productos de carne de cordero es un punto candente en la investigación actual. Armbange tiene la función de promover el crecimiento y el desarrollo. La adición de Armbange a la dieta de los corderos puede mejorar el rendimiento productivo de corderos, mejorar la calidad de la carne, mejorar el valor económico, garantizar la seguridad de los productos de carne de cordero y ayudar a promover el desarrollo estable de la industria de cría de cordero.